Pregunta a mi directora de psicología qué país podría ser como en América del Sur. Tenía amigos que fueron en Colombia y me dijeron que les gustaban mucho y que Colombia es muy buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias